Primero libro de Wages, capítulo 10 Le damos lectura en el nombre del Señor hasta el versículo 8 Dice así Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me aman los dioses y aún me llaman Si mañana a estas horas yo no muestro tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el perrito se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Perseba que está en curar y dejó allí a su creado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enejo Y deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enejo se quedó dormido Y allí luego un ángel le tocó Y le dijo Levántate, come Entonces él miró y ahí a su cabecera Una torta cocida sobre las aguas Y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a dormir Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Lo tocó diciendo Levántate y come Porque el árbol también no te resta Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta oré el monte de Dios Amén Que el Señor bendiga su palabra Amén Y la confirme en nuestro corazón Amén La verdad es que siempre que hablamos De estos grandes hombres de Dios Como que rescatamos aquellas Tremendas experiencias Que ellos tuvieron Hombres de fe Que mostraron Una autoridad de aquel Dios Que dio nuestra autoridad Para el ruso Hacer un inmenso milagro Amén Pero pocas veces hablamos De esos momentos de debilidad De aquellos que deben de la fe Pocas veces Los vemos como tan malos Como nosotros Sino que vemos en ellos Algo especial que Dios puso En sus vidas Este era un profeta de Dios Un profeta de Jehová Quien estaba Por Dios Comisionado Para que muchas veces Llevaban noticias Al rey Muchas veces hemos dicho Que a pesar que el pueblo De Israel Tenía fe Sin embargo Dios no trataba Con los reyes Dios trataba Con sus profetas Amén Herido a los profetas Donde los reyes Llevaban el mensaje De Dios El pueblo Está desinflamado El pueblo Está en idolatría Como muchas veces A través de la historia De Israel Cayó en idolatría Amén Por eso es que vemos Que desde el principio Desde que Los hebreos salen De la esclavitud Jehová constantemente Les está informando Que él los sacó Con mano poderosa Delante de Egipto Amén Y que no deben Inclenarse delante De las imágenes Y levantar ídolos Porque yo soy Jehová Nuestro Dios Pero este pueblo Dudo de Servis No entendía Y generalmente Caería en idolatría Y eran seducidos Por la idolatría En este tiempo En que estarías Allí En esta situación Tan difícil Donde vemos Un profeta Con miedo Un profeta Huyendo De acuerdo a la lectura Que hemos hecho Esto tiene un porqué Tiene una razón Nada le ha sucedido Elías Ha convocado Al pueblo Para que ellos Decidan verdaderamente A cuantos Ellos servirán Porque A Israel Una mujer Llamada Jezabel Esposa del rey Acab Uno de los peores Reyes de Acab El que más Desagradó En su conducta Y Las ordenanzas De Dios Fue el esposo De Jezabel Y entonces Esta mujer Trajo su propio Dios Y entonces El pueblo De Israel Se inclinaba Ante los dioses De Bajal Y allí entonces Elías Llama al pueblo Para que ellos Tomen una gran decisión La decisión Más importante La cual de los dioses Van a ser cristianos De Israel Por los baales Y dice Que convocó A los hijos De Israel Y se reunió A todos los profetas En el monte Carmeiro Y acercando A todos los pueblos Les dice Hasta cuando Practicaréis Vosotros Entre los pensamientos Si Jehová Es Dios Seguirle Y si Baal Ir En vos de él Pero el pueblo No respondió nada Cuando nosotros Ante una pregunta Tan importante No respondemos nada Es que no tenemos seguridad En realidad El pueblo Estaba entre los dioses En realidad El pueblo Estaba asumiendo La idolatría No asustamos Para decir Nuestro Dios Es Jehová Y ante esta Indiferencia Ante esta Intendidad Entonces Elías Hace una propuesta De que aquellos 450 profetas De Baal Y él Se han traído Para ello Dos pueblos Para levantar Un holocausto Un buey Tendría que ser Ocupado Por los profetas De Baal Y el otro Puey Lo ocuparía Él Para ser Desolocado Los pueblos Fueron portados Cuentos Sobre la leña Y allí Aquellos hombres Hicieron ese altar Y también Lo hizo Elías Montó el rey Lo puso Sobre la leña Pero la prueba Era la siguiente Para definir Cuál era el Dios Verdadero El Dios Verdadero Tendría que enviar Fuego Desde el cielo Para que El altar Fuera consumido Esa era la prueba De fuego Por tanto Estaba todo Pero no estaba En fuego Dice aquella Historia De Elías Ese momento Tan importante En que El pueblo Estaba Expectante Para ver El resultado Que los profetas Preparaban La verdad Y comenzaban A reclamar A su Dios Y vieron Que no había Respuesta Pasaba el tiempo La hora Y no sucedía Nada Y aquí Entonces Elías Dijo ¿Qué pasa Con vuestro Dios? Mal Ellos decían Mal Respóndenos Pero no había Voz Ni quien Respondiese Entre tanto Ellos andaban Saltando Desde alrededor Del altar Y llegó Un momento De angustia De desesperación Que llegaba La hora Del sacrificio Que era una hora Chape Y como no había Respuesta De su Dios Entonces Saqueaban Sus cuerpos Dice Pero no hubo Respuesta Pero ahora Elías Elías Profetas Por Dios Elías Dice que Le invitó Al pueblo Y le dijo Acercaos Y él Arregló El altar Que estaba Orinado Porque habían Cesado Los sacrificios Para llevar Y así Dice Que preparó El altar Y pusieron Dos entierras Alroredor Las que representaban Las dos Estribuciones Para él Él Es una Santa Alroredor Y pidió Que fue Cueca Agua Sobre la Santa Y dijo Al Dios Israel Y fue Descendió De la Alcanzo Con Unión El 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 a nuestro Dios tendiremos a Jehová porque vieron ¿qué sucede después? Acab no fue influenciado por su mujer una mujer temible como Jezabé una mujer influyente sobre Israel una mujer sin sentimientos que fue capaz de mandar a sus descendientes para quedarse con el reinado sin embargo cuando Acab le responde porque ante esta victoria que hace elías tomaron 450 profetas y estos son de bollanos dice la palabra antes de esta pérdida para Jezabé de sus propios profetas esta humillación para Bach entonces viene esta melaza que hemos leído ahora para que podamos entender lo que leímos en Cristo este reámbulo viene ahora esta amenaza que le hace Jezabé esta mujer perversa diciéndole así me hagan los dioses y aún me añadan me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos elías fue amenazado de muerte y viene elías que había sido amenazado por esta mujer tan peligrosa y que al ver la victoria de Dios sobre su Dios no había tenido un cambio o una convicción de decir yo estoy equivocada adoro al Dios equivocado entonces al ver esto elías dice que se asustó y perteneció por su vida y dice que se fue de allí para salvar su vida ¿qué es lo que hizo en la iglesia de Díaz? huir huir porque tuvo miedo y aquí está la contracción un hombre que había por Dios por supuesto hecho un tremendo milagro que descendiera fuego del cielo por haber invocado el nombre de Tomás ¿cómo es posible que este hombre ahora esté demonizando que tenga que huir de una mujer se ha matado 450 hombres falsos profetas pero aquí vemos el desenlace de este momento crítico para este profeta de Dios dice que se fue por el desierto un día de camino y vive y se sentó debajo de un merendo debajo de un arbusto que en el desierto nos lleva a recibir más de tres metros allí se comijó en el desierto pero hubo algo en su corazón que llama la atención dice y deseaba morirse sirvió un ministerio fracasado sirvió que todo lo que había sucedido parece que había sido como un sueño porque vino esta parte humana y ahora le vino el temor le trajo el miedo y dice que vino el deseo de morirse tanto así que dice basta ya que Jehová quita la vida cuando no soy lo mejor que mi padre no es el único hombre de los grandes hombres de la Biblia que piensa en pedir a Dios que le quita la vida para ellos no estaba bien quitarse la vida porque la vida a Dios le pertenece y así es que los hijos podían le expedir que Jehová les quitara la vida y como este hombre pasó en este momento es importante que analicemos que también hubieran otros hombres muy importantes que desearan en un momento quitarse la vida porque de Dios le quitará la vida más que han dicho no porque lo otro es un suicidio y esto no es así tenemos aquí a este tremendo hombre de Dios Moisés que sacó más poderosa el Señor a Egipto y usó a este hombre para que lo llevara al frente como señal de milagros que hoy se hizo pero a pesar de todo ese respaldo que el Señor le dio a través de esa manifestación que Dios hacía sin embargo hubo momentos de fraqueza de cansancio el pueblo lo asediaba el pueblo quería y muchas veces él perdía el control no sabía cómo guiar a este pueblo tanto así que en un momento el pueblo de Israel comienza a ver carne en el desierto ¿de dónde sacaría carne Moisés? y entonces ellos murieron y decían mejor que estábamos allá en Egipto teníamos carne teníamos abundancia pero habíamos quedado la duda sin vidumbre la esclavitud a la que estábamos viendo había entrado la desconformidad la monotación y toda esta monotación esta gran multitud recaía sobre quién sobre Moisés que era el hombre visible que era al frente de su pueblo y en un momento de afición también hoy se dice ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿y por qué no has hallado gracias en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿conseguí yo a todo este pueblo? ¿lo engendré yo para que me digas llévalo en tus senos como lleva la piscina al quemado a la tierra de la cual duraste a tus padres? ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? porque yo ahora no voy diciendo darnos carne para que comamos ahora Moisés dice no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me pesaba en demasía y si así no haces tú conmigo yo te ruego que me des muerto si hay al brazo en tus ojos y que yo no vea mi madre tenemos otro hombre también que desea la muerte para su vida jo un hombre cuyos amigos supe de ayudar y le cuestionaron cuando pasó aquella gran prueba de perder su familia a sus bienes y estaba enfermo sin sanidad sin saber lo que había sucedido porque esto le había enviado a quien gole a quien gole y entonces en un momento de afección dice también ¿se comerán desabrido sin sal? ¿habrá gusto en la clara del huevo las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento es decir el sufrimiento ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase yo los diarios y que agradara a Dios que engrantarme que soltara su mano y acabara conmigo otro gran hombre de fe pensamos que la única salera de la muerte porque ya no da más también tenemos a un hombre a un profeta de los menores pero este deseó la muerte por su mente con enojo y fue conaz pero al fin y al cabo le pidió a Dios que quitara su vida después de que no había entregado el mensaje porque primero desopereció partió a Dios a Dios allí lo tuvieron que botar al mar ¿cierto? pero Dios cumplió su propósito en él y preparó un gran mes y lo tuvo allí tres días tres noches y el pecho y lo vomitó y tuvo que la mesión que le había sido encomendada y después le salvó para que se arrepentieran el Señor tenga misericordia porque no hay dos mensajes en vano que el Señor le había recomendado él dice que buscó un lugar donde pudiese tener una buena visibilidad y también el Señor permitió que ingresiera una luz pura que la estela para que él estuviese en el hongo y se cubriera su bollera porque era un hombre que sufria de calmesa y que es lo que él quería era mirar como líquido era destruido no había contemplado la misericordia que Dios iba a tener con ese pueblo si se arrepentía pero así como creció ese adulto así también el Señor me lo ha gustado para que ese adulto desapareciera y entonces vino el enojo sobre Conás y cuando su cabeza le ría y el sol le quemaba también él pidió la muerte dice y el condición que al salir del sol preparó Dios un rezo viento solano y el sol y el dio conás de la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces Dios le dijo tanto te enojas por la caravecera y él recondió mucho enojo hasta la muerte vemos que los motivos de Conás son totalmente diferentes a los que tuvo Moisés a los que la muerte sin embargo él pone su confianza en Jehová pero es que la que se maldice el día en que nací el día que mi madre me dio a Dios no sea bendito mandó este nombre que le me dio a mi padre diciendo hijo balón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho ¿qué es lo que deseaba en realidad Jeremías? había sido duro predicar al pueblo de Israel cuando traía mensajes de castigo de destrucción a causa de la idolatría entonces lo tomaban lo castigaban no encadenaban había veces en que ya creían que ya le ganaban el mensaje que tenía que entregar porque lo declara sin diciendo ¿por qué cuantas veces hablo y vos sentí por violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y está en mi cada día y yo dije no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre no obstante había mi corazón como un fuego abriente venido de Dios ya debe sufrirlo y no me pude después ¿por qué todas todos porque oí las murmuraciones de muchos tenemos de todas partes denunciar denunciémos todos mis amigos miraban así claudicalita quizás engañarán decía y prevalecerá contra él y tomaremos de él nuestra venganza más su madre está conmigo con un poderoso final por tanto los que me persiguen tropezarán y no permanecerán serán reforzados de esta manera porque no prosperarán en la perfecta confusión que jamás será olvidada ¿qué nos indica eso? podemos pasar momentos de dificultad de llegar al punto entre ya no que no nos vivir y pensar incluso que el Señor nos ha abandonado y si lo vinieron estos tremendos hombres de Dios yo pregunto que queda muchas veces para nosotros cuando por situaciones mucho menores a veces nos sentimos como que estamos enfrentando una gran detalla como que enfrentamos a un gran adversario a un gran enemigo sin duda tenemos enemigo grande que espera los momentos de debilidad para atraer pensamientos de muerte pensamientos de destrucción muchos llegan a la iglesia pero a lo mejor han deseado morirse cuantos a lo mejor incluso han pensado en quitarse la vida porque sus palabras las han encontrado grandes y desgastadoras a veces la vida no es fácil y si no se está tomados de la mano del señor se pueden tomar muy tristes decisiones y no dan solo afintan al ser humano que las toma sino a los que le rodean dejando dolor y desas discusión muchos desean morirse porque se sienten cansados estará amenorizado porque el enemigo los persigue el enemigo que deben los muertos el señor no dejó de tomar en cuenta hay días porque vivió ese momento de tener vida de cristal y no lo abandonó porque dice que cuando llegó allá al desierto se le realizó el ángel de Jehová y le dijo levántate y coma y el enemigo es para tener fuerza para seguir el enemigo entonces el que no y el que hizo travesero en una torta costiva en una torta de las casas como vacía de la casa y le dio 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 así muchas veces el decaimiento o la depresión o el momento de alargura que le toma pasar al ser humano muchas veces lo único que quiere es dormir lo que es durmiendo se olvida de lo que ha acontecido se olvida de sus luchas se olvida de sus temores se olvida del peligro o viste lo que está pasando pero sin duda este hombre está avanzado y después de haber alimentado y después de haber dormido y recobrado un poco más de fuerza dice que vuelve el aire y recobrado porque si no nunca vez pasaron los suyos una vez y los hombres le dicen levántate y corren porque estamos en los caminos en los caminos todavía hay que hay que caminar y un proyecto que deberían entre los 20 días pero 40 días porque 40 días fue un proceso de días porque después de este proceso Dios quería que nuevamente usarlo se levantó fortalecido como el comita caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios que maravilloso es cierto que el Señor usa los procesos como el quiere y los hombres también y este número 40 no es una coincidencia Moisés después de haber quebrado las tablas de la ley a causa de ver después de la idolatría tiene que volver al monte Sinaí y estos 40 días allí sin comer agua ni pan pasaron ese proceso recibiendo todas las instrucciones que Jehová le mandó para que él empiece y hiciese allí le dejó todo como él debía ser con el tabernáculo con el sacerdocio los diez mandamientos escritos con su dedo allí en piedra para este pueblo pero llevaron por buen camino con proceso vemos el pueblo de Israel después de que ellos por parte de fe tienen que quedarse 40 años en el desfile también pasando un proceso para que aprendan a tener fe el Señor durante unos 40 días y 40 noches y en medio de ese ayuno vino Satanás para tentarle para hacerle y habitar así que no podemos dormirnos porque tenemos enemigos y nos acecha y dice que después de que trató de probar a Jesús sabe lo que dijo dice el Espíritu y el diablo le dejó buenos tiempos y si se atrevió a ir a atentar al Hijo de Dios no dudo de que para con ustedes a lo mejor hay momentos de dificultad momentos de angustia momentos de aflicción pero estos momentos de aflicción el apóstol Pablo le dice a los romanos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de la idea de nosotros han de manifestarse esta palabra nos alienta esta palabra nos alienta porque significa de que las aflicciones no están a quien a los hijos de Dios todos los romanos también Jesús un bien rico de su mismo cuando llegó al momento en que tendría que ser crucificado no había nadie con él todos estaban allí escuchando las palabras de Jesús pero el Señor les dice he aquí la hora viene y ha leído ya en que seré esparcido cada uno por su lado y le dejaré solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas voy a hablar para que mire la impaz en el mundo de desaflicción pero confiar yo en el sí en el mundo tendréis aflicción no sé por qué aflicción puede estar pasando usted no sé qué es lo que ha pensado a lo mejor está querido que un día se han acordado porque piensa que ya ha venido lo suficiente pero come algo come fuerza en esta noche que ya ve esta palabra de mi Dios así como le dijo a ver vida porque el agua también nos espera no sabemos cuántas cosas más que el Señor quiere hacer con su vida para qué lo que el Señor y por qué ha permitido ese proceso pero lo único que sé es que mi Dios